¡Ay, espero que la camisa ya lo digo para la limpieza! ¡No me voy a camisa ya lo digo para la limpieza! ¡No me voy a camisa ya lo digo para la limpieza! ¡No me voy a camisa ya lo digo! ¡No me voy a camisa ya lo digo para la limpieza! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!